La Fundación Red Madre denunció en su último informe Mapa de la Maternidad 2020 que desde 2018 el gasto del conjunto de las administraciones públicas en España en apoyo a la mujer embarazada aumentó en tan solo 2.25 dólares. Esta quinta edición de dicho reporte se centró en analizar las ayudas públicas a la maternidad y en concreto a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad ofrecidas en 2020 por el conjunto de las administraciones públicas. En este sentido el informe mostró que los países europeos que destinan mayor porcentaje de PIB a la familia que España y que la media europea cuentan con programas de apoyo a la maternidad y tienen cifras de aborto inferiores a las de España. Al respecto la presidenta de Fundación Red Madre María Torrego indicó que en este país las ayudas a la maternidad son casi inexistentes. De igual modo agregó que esto junto a los obstáculos de tipo social, laboral y económico con los que se encuentran muchas mujeres cuando quedan embarazadas hacen que la maternidad sea hoy motivo de discriminación. Para finalizar Torrego señaló que cada persona desde su posición debería hacer su aportación a la creación de la conciencia social que anime a los poderes públicos a ocuparse de la implementación de políticas reales de apoyo a la mujer y la maternidad.